Que tú aspiras a lo grande y muy arriba Pero sabes una cosa mi amor Eso no lo entiende el corazón Ya tenías tus planes para que te molestabas en enamorarme Los poderosos de la cumbia Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharme Rosa, Jessica Rodríguez y la chica es poderosa Y llegamos con mi carnal Y Chaynando y los poderosos de la cumbia No te molestabas en enamorarme Para que ilusionarme si te espera un gran futuro por delante Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharme ¡Vamos, Olivares! ¡Vamos, Olivares! Rosa, por la tovista ¿Para que te molestabas en enamorarme? ¿Para que ilusionarme si te espera un gran futuro por delante? Y los poderosos de la cumbia ¡Vamos, Olivares! A marcharte ¿Para que obligarme a empezar de cero? A olvidarte ¡Vamos, Olivares! ¡Vamos, Olivares! ¡Vamos, Olivares! Gracias.